Música Bueno muchachos, hace un ratito llegamos, estamos acá en verdadero un día horrible muchísimo viento, feo de verdad el día eh, pero bueno, vamos a ver si metemos alguna taru, vine a la tarde, es tarde, ya son como las 2 de la tarde y a las 6 me voy, así que bueno, espero hacer una buena pesca en un rato. Música Vamos, otra chiquita che, otra chiquita, esa. Mira, vamos todavía, mira, mira donde se prendió esta, bueno dale vamos, muy bien. Mira que buena playada esta che. Música 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 ¡Ah! ¡Estás! ¡Wow! ¡Vamooos! ¡Toma! ¡Bueno! ¡Qué linda está acá! ¡Mirá! ¡De allá! ¡Salida de agua! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Mirá lo que sos! ¡Vamooos! ¡Taruchón! ¡Papá! ¡Vamooos! Aparentemente otro taruchón ¡Muy buena! Esta rana casera, como garpa como garpa, fue el primer video del arte no sano Esta rana hermosa taru vamos todavía vamos pesca al golpe mirá todas bestias mirá que bárbaro que barbaridad bueno otra al agua terrible vamos como garpa esa rana chau rana chau rana no te vayas rana mirá lo que es esa playadita está que explota papá que explota vamos todavía está la rana está la taru vamos todavía bueno bueno todas vuelven al agua todas vuelven bueno volvió como quiso vamos mirá ya la rana está por fai fai que la rana está la rana está en el agua la rana está así la rana está en el agua se lejó se lejó Vamos que seguimos, un minuto de furia total con la rana renga, vamos que esto esta terrible a pesar del viento Nos vamos a movernos, allá tenemos las cosas Vamos a hacer un último tiro desde acá, pasando bien por ahí Eso está Que mentiras Un buen tiro dije, un buen tiro papá No, la mierda no Mucho rara ¿Cómo esta esta chiquita? Vamos ¿Te acompañaron? Oh, viene solo, cierto Mirá Chiquitita Agua Que manera de ver tarariras, por favor Puse la otra rana, a los 3 segundos, pa, otra Que bueno que esta esto, que bueno que esta esto Te digo la verdad Vamos Que dije, que veníamos a buscarla de acá, no se si es grandota pero, pero bueno esta Mira Que lindo, que linda tarde, la verdad Esa Vamos Que linda, que linda tarde, mirá vos Hermosa 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 Tararira Che Buena clavada Lejos Me estoy por quedar sin batería, así que Un buen broche eh Un buen broche Excelente Excelente No, no es grande Pero Eh No es grande pero es gordita Perdimos otra rana mas Iván Se es rana Siento Un buen agua Como todas Agua Esa Ahí ya Vaya 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 Tap Train Se ha detectado una amenaza Casi ¡Linda Taru, papá! ¡Linda Taru, vamos! Ya volviendo Ya volviendo A ver si se deja ver ¡Llevo, eh! ¡Llevo! ¡Terrible bestia! ¡Llevo! ¡Mírala! que tararira, mira lo que es, una bestia, bestia mal volviendo otra bestia, vamos otra bestia, vamos están acá, terrible tarucha dios, estoy podrido de sacarme el bolso, volvérmelo a poner, que linda tal, que linda tal son todas grandes che, todas grandes Mirá lo que es esto Muerden a cach Y Muchas, ¿no? No, para allá Para donde estaban ustedes, no sé si paré en el mismo lugar Pero es impresionante Fue una seguidilla, pero Te diría que asqueroso Ya, ¿eh? ¿No? Ah, sí, claro, bueno Ahí donde yo arranqué hoy De ahí pinché dos Cuando iba para allá, ¿viste? Antes de cruzarle ustedes Gomas hechas mierda, montones, ¿eh? Sí, nosotros Pero Te jugamos mucho allá A 300 metros donde cruzamos Primero, después dejamos a 600 metros Donde cruzamos el puente y después vayamos a 1000 Una barbaridad Sí, tal cual O bajaditas de agua Bueno, las más lindas que pinché yo Yo las pinché en las bajaditas, en las saliditas de agua Y ahora dejamos que están montones No, sí, no, yo te digo, no La más grande que habré pescado Habrá llegado hoy A los 2 kilos No mucho más Pero bueno Sí, sí Digamos que para Taru es Sí, no es lindas Pero sí, guay ¡ üsos aren democraticos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.